Tanto el viernes como el lunes, Alberto Fernández se había referido a la fiesta que tuvo en ocasión del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Esta vez no hicieron referencia alguna, pasando la página. Sí se conocieron los videos, además de la foto que ya había tomado Estado Público. Sí, se conocieron dos videos del mismo evento. La realidad es el mismo evento. Pasamos de una foto a videos, creo que ahí los podemos ver. Fueron publicados por el portal El Destape, acompañados de una nota del director del portal, el periodista Roberto Navarro. Básicamente lo que se ve es en movimiento lo que habíamos visto en imágenes. Ahí podemos ver a Fabiola Yáñez terminando de celebrar su cumpleaños. Recordemos 14 de julio de 2020, la celebración, este brindis, habló de un brindis, el presidente cuando lo presentó, en el marco del cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, que ahora se conocieron estos dos videos. Veremos si la situación termina acá o no. Sí está claro, por lo menos lo sugiere en la nota el periodista Navarro, que estos videos estaban en manos de otros medios, más vinculados a Juntos por el Cambio. Estamos siendo muy delicados con la explicación, pero lo que sugiere la nota es que se los estaban guardando para tirarlos a la cancha mucho más cerquita de la elección del 12 de septiembre, para que el impacto electoral sea lógicamente muy grande. Tal vez esa sea la razón por la cual lo conocimos antes, para saber que si se iban a conocer en algún momento, alejarlo lo más posible de las elecciones y que el impacto electoral sea lo menos posible. Muy clarito, Nico, como siempre.